está en la actualidad en nuestras salas de cine la película beatlejuice beatlejuice que es tal como su lo sugiere su nombre es la segunda parte de una segunda parte es una continuación de lo mismo de una película que se estrenó en el 1988 89 88 del director tim burton que aquella ocasión iba sobre una familia que se muda en una casa que está como embrujada y tienen que trabajar con unos fantasmas que están tratando de expulsarlos en esta ocasión vemos nuevamente a esa familia ya en otro en otra etapa de la vida que retornan a la casa para recordar o para un funeral para unas unas honras fúnebres de un familiar y a partir de ahí comienzan a pasar cosas más más con las con la nueva generación de los de esa familia el tim burton vuelve a su a un lugar conocido familiar para él me parece que la película tiene una estructura muy parecida a la primera él no sé él no se la jugó mucho en cuanto a a cambiar su en la fórmula de aquella vez sólo algunos personajes nuevos pero la estructura de la película es muy parecida entre sobre todo en cuanto a las cosas que suceden y las y el orden en el que suceden y me la encontré extraño porque tú sabes que hoy día las películas están teniendo mucha la publicidad el tic toqueo tiene está trayendo como mucha mucho hype a las películas están trayendo como más expectativa de la cuenta y entonces tú ve a lo a la gente que van a las premieres que ahora viene un mejor guión que esto que lo otro que te importa un se le agotó relaciones públicas las relaciones públicas están haciendo daño pero realmente esta película es exactamente la misma que la anterior entonces pero con menos vital como es mejor el guión si es la misma película con un poco menos de vital sobre todo para mí aparte de que es la misma película que vimos en el 89 tal tan es la misma que la secuencia inicial es exactamente igual una cámara volando por encima de la ciudad que luego entra a la maqueta de las porque a Tim Burton le gustan mucho las maquetas en su cine exactamente igual la la el orden en el que suceden las cosas los personajes lo que le sucede a cada personaje es exactamente la misma película sólo que tiene un problema es que no es tan graciosa y tan innovadora como la primera lado del ochenta y pico que carece como de esa gracia que tuvo en aquel momento por ser la primera vez me imagino que esa fue la gracia que le encontramos y encima tuvo el problema de que me como que hubo algunas algunas conexiones neuronales de los 90 se me activaron y me fui a buscar la original y oye cuando yo vi la original yo dije pero acá es aparte de que es una copia de sí mismo que una una copia de la original no tiene nada de vida esa película incluso la me imagino que la edad influye mucho el el beatles de esta película como pausado como como que estás harto mientras que el beatles de la primera un tipo eléctrico loco que te desespera por momentos en esta vez como como que tan cansado tan medio harto y sentí mucho eso como que estamos medio harto quizás fue por la la influencia de esas de las relaciones públicas de hoy día que te traen las películas allá arribota te la traen en una estrategia de publicidad lex el tipo longlex así que te la traen allá en caramá en el guayarribota y cuando tú la ves tú dices y dónde está la película que me estaban anunciando entonces me pasó eso con beatlejuice lo que lo único que me dejó fue eso como que me reactivó las 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 neuronas noventeras y me he pasado todos estos días buscando películas de los 90 oyendo música de los 90 no sé que eso los problemas mentales de uno le coge le tiene que coger con el podcast de 60 canciones que explican los 90 si me fui en los 90 estoy bien esta semana me lo he pasado viendo películas de los 90 oyendo música noventera buscando noticias de los 90 ya tú sabes si fue grave la cosa yo estoy buscando noticias de los 90 a raíz de beatles es decir que yo creo que eso fue lo único que me dejó que por ciento yo no sabía que que bueno una raíz deriva ser la hija de corleone en el padrino 3 me enteré ahora después de todos estos años a mí me pasó a la inversa porque por ejemplo yo lo yo tú la tuviste la primera parte o retomaste la primera parte después de ver es a mí me pasó algo peor yo la vi antes yo volví a ver la primera venía predispuesta antes de ver la segunda porque yo no me recordaba de absolutamente nada de la película salvo cosas muy puntuales de vitalius la familia que se mudó a la casa y una raider como esas cosas que es lo que te queda como impregnado en el en el recuerdo y dije bueno déjame yo volver a verla porque yo no me acuerdo de esta película total sí yo no recordaba nada total que seguro a mí no me gusta oh my god pero qué error yo volver a ver esta película yo quedé encantadísima sí me encantó todo y yo digo pero qué buena es no me recordaba de de ese aspecto que siempre es muy siempre ha sido muy marcado en la filmografía de tim burton de resaltar esa rareza no de 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 del excluido del que se sale del canon no y y y buscando información él él viene de creció en una ciudad de california creo que se llama se llama burbank y que él decía que era una ciudad que todas las casas eran iguales y no pasaba nada yo dije que pero yo pensaba que tim burton había nacido en un castillo y dormía en un ataúd como lo básico no de uno asumiendo no que por lo que se presenta en su cine todo el tiempo no esa esos mundos inventados pero era una respuesta natural de él de volver a vivir o de recrear los mundos que él no tenía la oportunidad de ver durante su infancia y que la rareza de esos personajes que era lo que yo decía cuando hablábamos de wednesday o de cómo se llama merlina en español que es el la el spin off que protagoniza jena ortega y que es lo que le ha dado esa fama y a esta generación de jóvenes que no conocen esas películas y que conocen esas estas versiones diluidas estereotipadas de check list no de que de cuotas que hay que cumplir de esas historias que aún no se la presentaron en los 90 crudo y rudo no y que yo decía que a mí no me gustó esta versión de wednesday por eso mismo porque se aleja de la particularidad del cual los adams por ejemplo se se sintieron siempre muy orgullosos de ser gente rara y que se celebraban celebraban esa rareza y que yo no le y que ellos trataban de vivir como ellos en dentro de la cotidianidad de lo que era normal en una sociedad que lo que como nosotros conocemos en nuestros tiempos con nuestras reglas y ellos no ellos para ellos todas las noches eran halloween y era una noche impresionantemente divertida para ellos halloween tú entiendes y eso siempre se lo celebraban y respetaban su rareza y la rareza de todos los demás que le de su familia no el tío cosa y que no pasa en 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 merlina que bueno que está dirigida esta serie por por tim borton este pero este vital juice que uno bueno tú dices bueno como hollywood ya no tiene historias y tienen que apelar a lo que ya existe y funcionó en algún momento y que uno la nostalgia es una fórmula muy viable hacen esta esta versión de vital juice ya con una 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 lidia ditz no que es el personaje de winona rares ya con su familia he hecho y todo eso pero yo nunca hubiese podido pensar que lidia ditz hubiera crecido para ser una mujer insegura sometida con un mequetrefe que está al lado de ella que es justin tero que la manipula y la explota a mí no me hubiera parecido que eso hubiera sido la evolución real de un personaje como el de el de lidia ditz y que me parece contraproducente en esta era que quieren nosotros somos el amor maravilla y me dio como un poquito de de molestia no eso de eso aparte de que el personaje de la hija de lidia ditz que lo interpreta llena ortega es el clásico estereotipo del tú cool for school no la chica que es super mega inteligente no la adolescente resentida o la o la o la muy jovencita resentida que rechaza sus padres que rechaza su origen que no cree que su mamá es una gente que habla con los muertos por ponértelo en el plano y es como dirían los gringos pretty annoying o sea es una cosa insoportable insoportable gracias a dios que ellos decidieron trajer traer y mantener a la mamá de kevin no a katherine o'hara que es el personaje de la madrastra que se roba la película se roba la película porque el papá de lidia ditz por razones judiciales no está en la película si vos ni siquiera el personaje de mónica bellucci que estaba como llamado a irrumpir ella 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 hace lo que lo que ya es ella es una monstruo muy bella sí porque incluso la introducción todas sus piezas la introducción de ese personaje es probablemente el punto más alto de la película y va a ser el elemento tensión el elemento que iba a desencadenar como esa esa ese gran conflicto con el personaje de vital juice que increíblemente sale muy poco en esta historia y qué no sé cómo que todo está como muy diluido a mí me parece que todo está muy diluido la película me entretuvo no bueno yo no sé yo yo me goce la película yo no vi el beatle juice la primera parte no sé quizá no estoy influido por eso pero nunca hubiéramos sido tan 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 como se dice aplicado que dijimos que vamos a verla uno yo tengo más de 20 años que no ves a vital juice quizá es por eso que no me no me contaminé puede ser yo creo que este filme yo al contrario de lo que dice josé yo lo que veía que era lo estaba acabando la crítica la acabó y la despedazó lo por lo que yo pude ver de gente que uno más o menos y el público no y los análisis también que tiene mejor guión que sí pero eso yo imagino que esos son los fanboys y vaina yo nuevo fanboy vamos a estar claro vamos a respetar uno ve que uno ve no uno lea crítico déjate de esa vaina no soy un fanboy no yo no soy crítico yo comento de cine y yo leo gente que sabe mucho más que yo yo no puedo estar y que tengo ya 47 años votado hablando fanboy el punto es que yo me divertí muchísimo con la película no me parece tampoco una gran cosa por supuesto que no tim burton hace tiempo que no hace una gran película la última fue como que se llama swing y todo swing y fue su última película por el año 2007 el tema de volver sobre el pueblo y la maqueta aquí se creo que vuela más sobre la maqueta el origen el inicio de la película y no me molesta para nada la misma música de daniel man que es lo que mejor identifica a tim burton que es tim burton tim burton un tipo gótico un ponquero del cine comercial y es más o menos eso es un tipo que hace la fórmula siempre ha hecho la fórmula pero le da ese toque distintivo porque es ese ese freak que le gusta lo de siempre los ingredientes que siempre hemos conocido de hollywood pero al hombre le gusta mario baba con un tono claro oscuro al hombre le gusta el dialo y de hecho hay unos guiños hay alguien a lo que me divierte muchísimo por ejemplo cuando él conoce al personaje mónica bellucci me encanta esa parte me fascina cuando él habla en italiano y baila y a lo medio y esa vaina me yo me explote de la risa viendo eso me encantó por ejemplo que se pasa más tiempo aquí en el mundo de los muertos pasa más tiempo en el mundo de los muertos que en la primera parte no pero el mundo de los muertos es un gabinete de curiosidades aperísimo a mí me encanta la parte de cuando le hablas de que el tren de te va a llevar el tren es soltren coño el programa soltren aperísimo y cuando él le habla de que viene el tren pa y deja la música soltren de repente toda la música de los 60 y de los 70 y de los 70 cuando dice josé que esa parte aperísima también cuando va a salir mónica bellucci que viene y se va a for ensamblando y suena entonces de forma sus piezas rajery de los de los de los a perís y ese fue el momento más pero si hay una parte que a mí me me compra el musical en cuando se produce una boda hay una boda que se va a dar pero que una alusión al viaje al al final de la primera peli sí pero esa alusión está buenísima y en la primera hay un musical también en medio de la escena es que a tim burton le gustan los musicales señores o sea él él tiene él tiene su su affair con los musicales sí entonces yo creo que la película hace uso de la autorreferencia no lo veo que está mal hay que aceptar yo aceptado ya que tim burton de él han pasado sus meses de sus mejores años creo que ya no es un tema de que él quiere hacer ese tipo de cine sino que ya no puede no ya no tiene la motivación no no creo quizás ya no encuentra la motivación él hacía un cine muy creativo parece que con escasez de presupuesto y eso lo hacía escuché a alguien decía que decía eso que pues que él es mejor en crisis cuando le dice yo quiero 100 pero te voy a dar 60 exactamente él parece que cuando está abundante de recursos se deprime y es lo contrario entonces el hombre el hombre tiene una historia una historia tiene una trayectoria y ya llegó donde iba ahora para el nivel que él tiene los últimos años esta película no 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 lo no lo desdice de los últimos años cierta decepción causa big eyes igual tiene otra por ahí pero me gusta dumbo por ejemplo hay partes de dumbo que me parecen muy muy interesantes y aquí él hace lo que puede con una marca tan poderosa como vitelius con algo tan supera con tan insuperable como vitelius lo que la solución que se le busca jeffrey jones me parece también divertidísima señora hay muchas partes divertidas ahí en la parte de cuando cuando como digamos pierde la vida el personaje de jeffrey jones como le buscan eso la solución la solución a mí me parece la solución es genial porque tú sabes que él es el único que nos repite del elenco claro claro salvo alex baldwin y gina y gina porque el hombre tiene un problema la verdadera cancelación no hay ni de infantiles que no se puede la verdadera cancelación y y bueno me parece que tiene una una muerte muy correspondiente al hecho que se le acudió no ya no solamente eso como va a pulver que sólo se le ve la cara sólo se le ve la cara cuando está en la lápida cuando estamos cuando cuando se certifica que está muerto después de ahí eso es algo bueno el tema de el tema de cómo se llama el tema de la canción de ay dios mío deja arriba de la fonte por supuesto se hace una interpretación y es precisamente en el funeral de buen entierro ya casi para el entierro del personaje de jeffrey jones que repito también me pareció interesante es una película donde tú no puedes tener mucha expectativa o sea yo no creo que que sea desde que yo supe viste yo viste ay dios mío yo no estaba mucho en eso reconozco que no a mí me invitaron a ver esa vaina yo dije bueno yo no tengo ningún tipo de expectativa con esto bueno esto puede ser tremendo clavo y la verdad es que tiene momentos en una película de momenticos interesantes no estoy de acuerdo con ustedes catherine ojara brilló en la primera porque no es que lo que pasa que está como el listón es mucho más bajo porque resalta mucho más pero catherine ojara brilló en la primera y aquí se lo come todavía más en la segunda porque no el mismo sea el nivel repito el listón está muy bajo o sea hay una estallina davis ahí no está tampoco está al igual que no está el personal está jeffrey jones tampoco lo que pasa con michael de un billet eléctrico me convirtió en el 51 o sea tiene 73 años y fíjate que tú 40 años la primera o cerca de 40 de 88 para acá cuántos años hay con cuenta que ustedes son más buenos con los números 20 en el 2008 30 en el 2018 36 años tú entiendes o sea hay una pequeña diferencia tú sabes no poco no va a estar tan eléctrico es como harrison ford con maquillaje entonces yo no es tan no es tan fácil y creo que limitaron la limitaron la presencia de la inclusive por eso yo me imagino que sí porque cuando él sale se le se nota que él está aunque en la primera él tampoco tiene mucho tiempo de participación pero pero como 17 pero no es que cuando uno dice que sale poco pero por ejemplo en la primera se siente más la expectativa de que va a salir bien está la gente sí y es la atención en esta yo entendía que debería de ser más porque ya nosotros sabemos lo de vitales en la primera no sabíamos quién era vitales no y a mí me gusta por ejemplo que tiene mucho el cine de tim burton que me gusta es que tú depende como como hay una suerte de cooperación hay una suerte de colectividad se ayudan de repente aquí hay un momento en que se tienen que unir para resolver el problema los problemas los conflictos que se dan y yo creo que eso me del cine de tim burton siempre me ha encantado pasan edward cizor hans hay algo de solidaridad con él alguien se solidariza alguien se enamora de él pasa también en dumbo ni hablar de dumbo y está también ese aspecto circense del cual yo hablaba con mi amigo josé taveras que conoce mucho de tim burton que él me dice bueno recuérdate que en batman 1 de repente anunciando la presencia del joker en un momento dado cuando llega en la limosina aparece un mismo eso es tim burton tim burton es un tipo tim burton un tipo muy circense así aquí hay las películas de stop motion también pasa exacto aquí hay aquí hay mucho de esa presencia de él que que como bien digo pasaron sus mejores años y ahora lo que uno aspira es bueno vamos a pasarla más o menos bien con el tim burton que nos ha tocado lamentablemente ese de wednesday que dirigió unos cuantos capítulos que trillado que los dos los primeros tres quizás son interesantes y después la serie pero cuando ella se enamora del muchachito que aparece de la nada y ya di que oh wow eso super twilight eso no no pero yo digo los tres primeros episodios ya los tres primeros episodios el primer episodio después de ahí la clase no pero yo digo en vital juice el personaje que ella hace así sí ve por primera vez este chico y eso eso fue como un evento twilight ese insta love este y ay no 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 terrible no terrible ese tim burton siempre señores tim burton siempre ha sido así es el tema sweeney todd para mí mira sweeney todd y su y edward son las películas donde tú dices este hombre está afuera de serie porque hizo algo manteniendo su estilo hizo algo diferente y lo llevó a otro nivel su inicio edward para mí son sus mejores notas por así decirlo pero yo en general me divierto con con tim burton porque porque me gusta de que dime tú como gusta tim burton tiempos extraños yo me divertía también eso es así nada que usted opina de esta de esta película de este beatle just beatle just ahí está está en los cines todavía ahora sí bueno está en los cines señor director corte esto y 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